Con su permiso señor presidente, con su permiso compañeros diputados, hablar de la migración realmente es un tema que nos debe preocupar a todos los guanajuatenses, a todos los mexicanos. Escuchar de la gran cantidad de divisas que llegan a Guanajuato no debe ser motivo de orgullo, debe ser motivo de preocupación. ¿Por qué? Hablamos que hay 11.9 millones de mexicanos en Estados Unidos y de esos 11.9 millones hay 1.3 millones de guanajuatenses, lo que quiere decir que prácticamente el 10% de los mexicanos que están en Estados Unidos es de Guanajuato. Y un problema mayor que hemos estado viendo es que tan solo el año pasado en el 2013 hasta el mes de agosto teníamos una repatriación de mexicanos, perdón, de guanajuatenses de 18.500 guanajuatenses que en muchos casos seguramente tenían 10, 15 o 20 años en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos guanajuatenses cuando son repatriados? Llegan a un país donde no tienen oportunidades, llegan a un estado donde no tienen la forma de poder subsistir con su familia y se cree un problema social. Hablar de justicia no solamente es de aplicar leyes, hablar de justicia es de darles mejores condiciones de vida a estos migrantes que regresan a su país, que regresan a su estado sin ningún tipo de oportunidades. Hace días le presenté al gobernador del estado el programa extensionismo rural pretendiendo que se produzca en el estado lo que realmente se requiere en el país y que incluso podamos exportar. Que ya no se siembre solamente por inercia, que se siembre porque realmente el mercado requiere una producción y para ello habría que tener ingenieros agrónomos o similares en el campo que puedan organizar a los campesinos para que puedan producir lo que Guanajuato, lo que el país y lo que en el extranjero se está requiriendo. Esto realmente es una gran necesidad. Nos quejamos que tenemos que traer productos de otros países pero no estamos haciendo nada en nuestro estado para mejorar. Pedimos más recursos de la federación y en el estado le aplicamos poco. Si nos damos cuenta el presupuesto tan raquítico que tenemos para el campo de 648 millones de pesos realmente no se pueden hacer maravillas con ese tipo de presupuesto. Si nos damos cuenta cómo tenemos a nuestro estado en cuanto a tecnificación no le podemos decir entonces al campesino que sus costos de producción son mayores que la producción que está teniendo, que sus ingresos. Tenemos que voltear hacia el campo pero voltear realmente con programas sociales que puedan sacarlos de ese marasmo, que puedan sacarlos de esa pobreza que los está calcinando. ¿Cómo es posible entonces que podamos reducir los costos de producción si nos dejamos que cada quien produzca como puede y como quiere si no hay una tecnificación real o no hay apoyos para la tecnificación? Recuerdo las palabras de don Javier Osaviaga de hace aproximadamente 10 días. Yo les decía que teníamos la obligación de buscar con ese programa de extensionismo rural, de sacar a nuestro campo adelante, que la gente produjera realmente lo que se necesita. Y don Javier decía, si los campesinos no pueden que nos renten la tierra. Me gustó mucho la solución de don Javier. Si no puedes campesino, busca a don Javier que te rente tu tierra para que puedas producir totalmente incongruente. Si nuestro secretario de agricultura piensa de esa manera, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos lograr mejores resultados? Por eso me preocupa mucho el programa migratorio. Se están yendo nuestros jóvenes, no como decía Vicente Fox, porque les gusta Estados Unidos. Se están yendo porque no hay oportunidad de empleo en nuestro país. Y en muchos casos regresan sin una fuente de empleo. ¿Y cuál es el problema? Esto nos crea delincuencia, esto nos crea un problema social, puesto que no tienen ingresos. Yo invito pues a todo el Congreso, a todos los compañeros, invito al gobierno, al Estado que voltee y que le ponga más recursos. De todos los programas que se aplican en el campo, el 50% los mismos los pone el gobierno federal, el 25%, el gobierno estatal y el 25% los beneficiarios. Ojalá pues le pueda poner un poco más de recursos el gobierno estatal para poder sacar a nuestro campo, para poder atender a nuestros migrantes que regresan sin ninguna oportunidad a nuestro estado. Muchas gracias.